¿Entonces hago que vamos a bailar o no? ¡Oye! ¡Ja! ¡Panó! 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 ¡No me baila la nena! Cuando dice que van a bailar se va huyendo, ropito! ¡Puede ser Willy! ¡Escóndeme! Yo no me escondo, pero como yo tengo que hacer el DJ... ¡Ah! Si quieres que el DJ tírate la pista... ¡Mira! No, porque hoy va a tener que hacer el DJ otra persona... ¿Por qué? Hoy como que yo voy a hacer el DJ... ¡Llega el resto del otro grupo! O sea, el resto del personal... ¡Oh! ¡Ciertos! ¡Que se han faltado! Bueno amigos, allá viene ya el otro... El otro pedazo, iba a decir yo el otro resto del grupo... Bueno, ya todo el grupo de... A los chapín está... Ya por llegar... Bueno, más que todo ya llegaron... ¡Mira! ¡Son bien alegres! ¡Pinta así! ¡Todos somos alegres! ¡Mira! ¡Alegres! ¿Qué clase de música necesitan? Necesitamos la de... ¡Oye mujer! ¿Qué es el saboteo? ¿Qué es el saboteo? ¡Merengue! ¿La tanguita roja? ¿La tanguita roja? ¿Qué es la María? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya están entrando los... ¡La mudanza! ¡La mudanza! ¡La mudanza! ¡Ah! ¡Es para la Amelia! ¡Ah! ¡Si aquí está la Amelia! ¿Qué tal Amelia? ¿Cómo está? Es un regalo que... No... No sé cómo... Cómo las personas que sí me ayudan muchísimo... Y yo le agradezco mucho porque... Una gran alegría... Tenga un día... ¡Gracias! ¿Estamos feliz también? Está bien... Estamos felices... Agradecer a Dios primero... Y después a las personas que nos ayudaron... De buen corazón nos regalaron esas casitas... Porque sin ellas no somos... Es decir, nosotros no podemos hacer nada... Por eso yo le agradezco a ellos... A Dios... Que no sé... Colaborar un poco... Por Amelia... Sí... Te agradezco mucho a Dios... Entonces te cuento... Yo no lo puedo pagar... Solamente Dios... Para con ellos... Y ellos... Bendisimas... En su trabajo... De su familia... Todo... Sí... Gracias... Gracias... Bueno pues amigos... Estas son las palabras de los amigos... Y a Amelia... Pues ya... Adiós... Bueno... Que Dios me despide... Siempre a ellos... A todos... A todos... Que Diosito esté siempre... En su... En su... En su... Quiere que esté... Por... De noche y de día... Y que... Que el que no se lo estampare... Diosito... Es la persona que tanto me ayudaron por mí... Y gracias a Dios... Por su trabajo que hicieron... Lucharon también... Y todo eso... Yo sé que... Cuesta hacer las cosas... Sí... La verdad que cuesta bastante... Por eso la agradezco a ellos... Que me hicieron eso... Y... Muchas gracias... Y... Muchas gracias... Y... Los quiero todos... Y... Los... Amo con todo corazón... Esa persona... Y que Diosito me lo cuide... Siempre... Siempre... Pues... Gracias a Dios... Que ellos... Lucharon... Por nosotros... Y por las personas... Sí... Y lo agradezco mucho a ellos... Sí... Y como de nada... Pues ya llegó el gran día... Sí... Ajá... Yo... Digamos... Estaba metiendo... Como que... Un poquito más de... Todo rápido... Entonces... Sacamos rápido allá... Porque la persona... Pues estaba... Digamos... Poniendo todo... Así... Unas... Tres cosas... Otros... Que era Doña Sofía... Aquí vieron... Varios... Varias personas apoyando... También... Doña Sofía... Estuvo al frente de todo... Y entonces... Como un servidor... Quería puertas... De este... Puertas... Ponerlas... Después... Pidió... Que se repillara... Después... Se encargaron... De hacer eso... Entonces... Y al terminar allá... Mira... Se nos juntó el día de la madre, el cumpleaños, y hasta hoy, en estos días vamos a platicar con aña Nicolás, que ya era tiempo de entregarlo. Sí, como ya está terminadita, gracias a Dios, ya quedó calinado. Entonces solo queda la entrega, vamos a hacer la entrega oficial directamente para que hoy día puedan pasársela. Y una vez ya estrenar su casa. Y después... Comer. Comer el bailón. Lo más importante, es lo que sigue. No es que tenga hambre, pero sí, duele un poco la tripa. El billón está ruqueando. Nada, todavía aguantamos ahora. Esperamos a los invitados. Entonces sí, doña Nicolás, ya estamos listos para hacer la entrega. Lo que no se esperaba, porque llegamos aquí. Yo no sé cómo llegamos aquí de regreso, no entiendo. No me acuerdo. ¿Ustedes de acuerdo, doña Nicolás, cómo regresamos? Por la madre que está enferma. Ah, pero ¿cómo regresamos? Porque se acuerda que habíamos venido hace como tres años. Sí. Y regresamos hace, digamos que... Hace como un año, digo yo. Cuando se hizo todo el proceso de esto. Ajá. Cuando llegamos aquí, dije yo. Aquí ya hemos venido. Yo no había venido en persona, pero sí habían venido ya los grupos. O sea, como que te recordabas todavía de eso. Me acordé de Amelia. Entonces dije, ah, aquí era. Y comenzó todo, gracias a Dios. Mira, se dio a cabo esta gran casa. El que era nuevo veniendo aquí era yo. Sí, porque... Entonces sí, vamos a preparar todo para hacer la entrega. Así es. No sé si ya está toda la familia. ¿Listo, doña? Sí, ahorita. Ya va. Más que todos los que son familia. Sí, sí. Mi familia está. Entonces vamos a continuar un ratito. ¿Y cómo hablar yo? ¿Usted o...? Había más formales donde ustedes le hacemos entrega de sus llavecitos de una vez. Así es. Ya, aquí estamos con Buffet, para que solo se oiga el Buffet. ¿Dónde ves? Aquí está todo el grupo de... A los chapiminos apoyándole. Hola, hola, hola. Ape, uno del grupo de nosotros y una del grupo de nosotros. Ah, sí, ahí está, me llega. Ah, sí. Dime que sí a los dos grupos. ¡Pah! Ese es Miguel. Ese es Buffetti, va. Por eso yo le digo... Entonces vamos a proceder con lo que... Con lo que... Con lo que va. ¿Quién está la familia hoy? Ya está toda la familia aquí. Rome. La Rome, aquí está esa Rome, va. Que pase la familia. Que pase la familia al frente para... Ahí le pusieron un letrero, mire. ¡Bienvenidos! Dice. ¡Bienvenido! Ah, sí. El papá y la mamá... ¿Ya está el trabajo ahí? Yo creo que sí, porque el papá anda trabajando. ¡Ah, no! ¿En serio? Sí. Él anda chambeando macizo ahí. ¿Y ahora? La familia, la mamá... ...Melia, que está ahí también. ¿Qué más? Ahí está ahí. ¡Ah! ¿Puedo venir a trabajar? Ya está llegando. Bien cansado. Como en el ciclo. ¡Ah! Está cansadito. Por eso. Ahorita viene... ...entrando. No sé qué hacemos en este carro. ¿Sabes? ¡Ay! ¿Y lo esperamos o no? Sí. ¿No? Sí, no, vio. De forma que la música aquí lo emociona. ¿Qué más? Lo pone activo. Le prende los motores. ¿Qué más? Y te pone un poco gay. ¡Ah! O sea que lo pone algo... Algo... Algo jotón. Algo jotito, eh. Echar pere, bailón, eh. Bueno, tomo. Eso es lo de ya... Oí, pues. Ahorita el otro. Lo que viene, viene. Ah, sí. Sí, sí. Voy a ser hombre, voy a ser hombre. Si no, pues no. Tomo, va. Bueno, eh, bueno, eh. Hoy sí ya está... Mero, mero. Ya. Hoy sí está toda la familia completa, va. Agarre la tijera, va. Y pase lo frente. Bueno. Estamos siempre... Ah, ah. Vamos, ¿no? O sea, de todas las entregas que hemos hecho, siempre damos algunas palabras. Así es. Algunas. Por lo general siempre he estado detrás de cámara, pero en esta vez voy a estar enfrente de cámara. Enfrente de cámara. Ahí tengo que estar afuera, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ajá. Ok. Este... Hace como un par de meses iniciamos este proyecto de doña Nicolasa con Amelia. Para acá hay tres mujeres. Así está. Vamos a ver a Amelia. Este... Iniciamos este proyecto con Amelia y doña Nicolasa. Entonces mucha gente decidió apoyarla para terminar la casita que ellas tenían, que creo que hacía como cuatro años que no la habían terminado. Entonces gracias al apoyo de todas las personas que estuvieron aquí siempre y también se comunicaron también con Mario para seguir adelante esta obra. Mira, entonces hasta el día de hoy pues salió adelante. Pintada, con puertas y todo bien bonito. Entonces doña Nicolasa... El día de hoy pues es un gusto para nosotros el poder entregar esta casita oficialmente. ¿Qué? No, no. No, no. No, no. No, no. Entonces doña Nicolasa. Don... Don... Don Luis. Don Luis, verdad? Don Luis. Don Luis, eh. Don Luis, es también Luis. justos de la familia. que la disfruten, no sé si pueden hacer el corte acá para hacer la entrega. ¿La tijera? ¿La tijera? ¿La tijera? ¿Amelia? ¿Aquí la dejé? Ah, sí, oye. Sí, no, como yo me dio. Este... es para la familia, ¿verdad? Pero vamos a dar el honor, ¿verdad? a Amelia, que ella haga el corte de la casa, que es el... este ahí tiene que cortar con pistón, para hacer que usted está recibiendo la casa de una vez. ¿Aquí le damos la tijera? Vamos a ver si le alcanza ahí. ¿Le alcanza? No, no le alcanza, si no le doy más pena. Bien, estirando, estirando. ¿Está bien? ¿Listo? ¡Una! ¡Dos! ¡No! ¡No! Alcanza, nada más. Espérame, a la otra vez, a la final. A la dos. Y a la... Tres. Ok, ¿puedes cortarlo? ¡Para arriba, tira así! ¡Ajá, ya! ¡Cortarlo! ¡Ahí está, hombre! ¡Ahí se lo ve! 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 ¡Está bueno! ¡Con fuerza! Tenía que así eso. No... ¡Bien! para arriba para arriba sale la colita ahí ahí está bien a la mía le cayó a la mía le cayó a la mía le cayó no lo que pasa es que ella se ha quedado retardada este el día de hoy hacemos entrega de la casita siempre cuando hacemos una entrega ya nuestra visita es menos en las casas porque nosotros ya damos por finalizada la obra entonces siempre los visitamos pero ya no es de la misma manera o sea ya nosotros ya una visita breve nada más entonces podrían pasar adelante a abrir su hermosa casa si no pueden continuar en otra así es así es así es estamos gracias 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 gracias